yo sé gracias a dios de tenerte aquí démosle un gran aplauso a jose del salse él es un gran pero gran artista un gran amigo un gran ser humano que tengo mucho tiempo de compartir conmigo él de verdad que sí y es siempre que le digo hoy lo llamé y le digo mi amigo hoy para un restaurante ahí yo estoy aquí en quepos yo voy un momentito a cantarle a la gente linda de quepos démosle un gran aplauso porque él se vino de donde estaba trabajando para venir a cantar a ustedes aplausos 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 gracias estamos listos señor teto cuando usted quiera diga vamos con esto se llama homenaje a la pandilla el que no hace la palma paga la cuenta de todo el mundo a ver si se llega al paso camina al paso no cambies este baile al paso camina al paso y al paso de tu baile ahí viene la negra que me rompe el cojo lo negocio donde pues no viene al caso camina aunque me vuelve loco cambia de ritmo sin prendilla al paso cambia de ritmo sin prendilla al paso la gente se para mirla en la gatilla en el barrio mío se ha quedado un montón esa negra si que es una maravilla con ese pasito si que se acabo al paso camina al paso no cambies este baile al paso camina al paso y al paso de tu baile ya el sabor Son sabor Venga Yo siempre un palo de mamey En la esquina de mi casa Yo siempre un palo de mamey ¿Sabes dónde? En la esquina de mi casa Y la muchacha que por ahí pasaba Todos los días se lo llevaba Y la muchacha que por ahí pasaba Todos los días se lo llevaba Y dice ¿Quieres que comer un poquito de mamey? Un poquito de mamey Un poquito de mamey ¿Quieres que comer un poquito de mamey? Un poquito de mamey Un poquito de mamey La muchacha todos los días Los mamey ya me pedían ¿Cómo, cómo? La muchacha todos los días Los mamey ya me pedían Y si yo no se lo llevaba Seguro mamacita que yo se ponen mapa Y si yo no se lo llevaba Seguro mamacita que yo se ponen mapa ¿Y qué dice? ¿Quieres que comer un poquito de mamey? Un poquito de mamey Un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey Un poquito de mamey Un poquito de mamey Vamos con la palma, mi gente, venga Vamos con la palma y el colo que dice A comer mamey, pero dice Uno, dos, dice A comer mamey A comer mamey A comer mamey A comer mamey Con un ritmo sabrosito A comer mamey A comer mamey ¡Que yo lo hago sabrosito! ¡Vaya! ¡A comer mami! ¡Yepa! DJ Preto Que me diga todo mami Todo lo que quiera ¡O chinche de vieja! Si lo que yo quiso aquí Se lo digo a mi manera ¡Que critiquen todo gordo! Todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Hoy mi canto le dedico A esa gente bochinchera Se la pasa comentando Hablando la vida que era ¡Y te lo dije! ¡Que venía a otro nivel! ¡Y esto es El Salse! ¡Chequea! ¡Que critiquen todo mami! Todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí ¡Sabe! Se lo digo a mi manera ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy amables! ¡Señor Chepe! ¿Con qué seguimos? ¡Chepe! ¡Sí señor! ¿Cómo está mi amigo Salse? ¡Venga, venga! ¡Bienvenido! ¡Con toda confianza! ¡Mai! ¿Cómo se pasa? ¡Me gustó ese temazo! ¡Ve para invitarlo yo ahora! ¡Mai! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Siempre bienvenido! ¡Esta es su casa! ¡Gracias por traerme a su programa! ¡Señor Salse! Hoy me siento muy agradecido De toda esta gente linda de Quepos ¡Oiga cómo aplauden esta linda gente de Quepos! ¡Oiga cómo aplauden! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Lindo! ¡Estamos en Quepos! ¡Estamos en Quepos! ¡Lo más tuani es que ganó la S! ¡Eso es lo más tuani de todo! ¿Verdad? ¡¿Dónde estamos los morados?! Pero dígame ¿Cómo quedó el marcador total? Ah no, no, no sé Lo que yo sé es que ganaron hoy ¡Es lo único que yo sé! A usted no le gusta que le digan 31 Ya me di cuenta No, no No le cuadra el 31 Me gusta el 38 Ah, el 38 Sí, que es la que se viene El Zapri ¿Y cuántos de esos 38 los ha comprado? Eh, no sé Yo de esa hora no sé nada Yo sé que viene 38 y ya ¿El 37 están? Ahorita mismo, sí Pero en un par de semanas ya no Cuando pasaron el 35 Usted le cuadraba a ese Me agacho y me lo brinco Me agacho y me lo brinco 35 Bueno, ¿qué me voy a cantar ahora? No sé, ¿con qué seguimos? A ver, tenemos Chiquichiqui Tenemos salsa por ahí ¿Qué quieren? Salsita, Chiquichiqui ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les cante el salsa? Esa viene Lo que pasa es que son homenajes Son homenajes que tenemos Ya sacamos el homenaje a la pandilla Que es este Tenemos el homenaje a los Sixers Tal vez en algún momento Vamos a hacer el homenaje a Jaquemate ¿Verdad? ¡Claro! ¡Claro! Vamos bailando y vamos gozando La rica danza ¡Canchis, canchis! ¡La rica danza! ¡Canchis, canchis! Pero hay que hacerlo Eso se lleva su tiempo De momento, Teto Revolvemos el homenaje a los Sixers Entonces Que es la segunda parte De esto que le llamamos homenajes Chiquichiqui Para que usted lo disfrute Lo goce Toda esta música la pueden ver en YouTube Los videos de estas canciones Joseph El Salse Homenaje a la pandilla Y homenaje a los Sixers Señor Estamos con Joseph El Salse El DJ Teto Lo manda al mundo Así ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Y te lo dije! ¡Que venía! ¡A otro nivel! Este es el homenaje a los Sixers Y esto es El Salse ¡Vaya! Tengo una chica muy re bonita Que a mí me sigue por donde voy Si voy a Heredia, a Punta Arenas A Guanacaste o Puerto Rico Es musiquera, héroe todo Pero además tiene su caché Porque ella tiene muchos detalles Que todo el mundo lo suele ver ¿Sabe qué? Dejecho Esos ojos que miran bonito Dejecho Ay, esas manos que a mí me acaricien Mira Dejecho Esos labios que besan tan rico Dejecho Los detalles que me gustan más ¡Mua! ¡Saba-ra-ra-pa-pa-pa-pa-ra-tui! ¡Hey! 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 ¡Dale, mambo! ¡Hey! 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 Muchachitas 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 Vengan a bailar Pero que vengan Vengan a gozar ¡Claro que sí! Elulau, laulau, laulau, laulau Elulau, laulau, laulau ¡Ajá! Elulau, laulau, laulau ¡Vamos! Elulau, laulau, laulau Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Y mueve tu cinturita Y mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Y deja que las mariposas del amor Huelen a pa'l rededor Y deja que las mariposas del amor Huelen a pa'l rededor Muchachitas ¡Vaya! Muchachitas Vengan a bailar Pero que vengan Vengan a gozar ¡Ay! Elulau, laulau, laulau Elulau, laulau Elulau, laulau Elulau, laulau ¡Oh! DJ Teto Mezclando el tipo No se lo olvide ¡Esto es el salse! Ya la cumbia comenzó bobeo Hay que mover los tiempos bobeo Pero mire quién me pone bobeo La negra Salomé ¡Ay! Al ritmo de esta cumbia La negra está bailando Hay que sabroso bailar Todos la están mirando Compadre, mira cómo ella mueve la señora Se nota que esa negra Le sobra sabrosura ¡Ay! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se mueve sabroso La negra Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Ahí cómo se amaban esa negra Paramos de los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Y Marcela dice qué? Muevo mis caderas y mis manos al derecho y el retenso Igualito le sonó, ¿eh? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mira la compadre de las caderas de la negra Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Lleva! ¡Uy! ¡Para que lo sepas! Y esto es El salse Tu área de Dios sigue en dichicia Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Gracias! ¡Salse, salse, salse! ¡Gracias! Total Oiga Sí, señor Para ir rellenando esto Cantate una salsita ya Para ver si vamos poniendo ya algún concursante Que se les vaya cantando Vea La rifa se tiene que hacer hoy aquí Solo hemos vendido 13 números Yo no voy a hacer una rifa En donde me voy a llevar el premio yo La mayor probabilidad la tengo yo aquí Y yo no les voy a hacer eso Entonces lo que vamos a hacer es que en este momento Los que compren números Se los vamos a dejar a mil colones Porque queremos que el premio quede aquí ¿Verdad? Y con la gente que ha comprado en casa Si usted está en casita Ahora puede comprar el número a mil colones Puede llamar y pedir un numerito A mil colones Los que quieran ahora mil colones el número Para que se llene este talonario Para que se quede el premio hoy aquí ¿Qué me va a cantar? Cuénteme Vamos con lo más reciente Rimo de Salsa Se llama Hasta mi final Hasta mi final En la voz de Joseph El Salse Nos vamos Vámonos Venga Llega la salsa Ahí Pueden buscar nuestra música en redes sociales Joseph El Salse Esto es El Salse Vámonos Vámonos a la pista Eso Pueden bailar Se vale Se vale Se vale Venga Tu lugar es admirado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuando te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mira lo que de mi amor te juro Cuida por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser par siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser par siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Y eso es En vivo El gordo regalón DJ Teto Y el sol Yo te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos no te quiero hasta mi gracias hasta mi final gordito que manera si la encuentran en youtube vamos a irnos con un temazo que hizo nuestro amigo Otto Vargas antes de morir va a cantar un temazo que se llama Pájaro Cantador oiga esto para que usted le den ganas de bailar esto es un arreglo del señor Otto Vargas antes de morir lo grabó la orquesta La Solución de verdad que es un gran tema nacional y después de esto ya casi venimos con un amigo ecuatoriano que está por acá y después ya vamos a con los cantantes ojalá que se les quite el miedo que se vengan a cantar aquí con nosotros y nos vamos DJ Teto con Pájaro Cantador oiga esto que lindo cumbia vaya ay papi llegó llegó vea Marce aquí en el centro en el centro ahí para que se vea más bonita la cosa vaya venga ese es el toquecillo del gordo pájaro cantador que me despierta muy tempranito anda dile a mi amor que el día amanece que el día se asoma dile que en tu cantar llevas el alma del instrumento dile que en tu trinar llevas todito mi sentimiento canta, canta pajarito canta alegre no importa si es madrugar pajarito canta alegre oye canta, canta pajarito canta alegre no importa si es madrugar pajarito canta alegre oye a ver la vueltilla la vueltilla la vueltilla que toque que toque que toque ay papi ay papi pájaro cantador que me despierta muy tempranito anda y dile a mi amor que el día amanece que el día se asoma dile que en tu cantar llevas el alma del instrumento dile que en tu trinar llevas todito mi sentimiento canta, canta pajarito canta alegre no importa si es madrugar pajarito canta alegre canta, canta pajarito canta alegre no importa si es madrugar pajarito canta alegre aplauso para Marcelo y para el gordo esto va con cariño para ti Otobarga la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta el gordo va en contravía vaya 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 agárrelo papi en el piano la mano magica señor DJ Teto DJ Teto vea como suena ese piano vea como suena ese piano papá agárralo que me voy mírenlo sueltico al izquierdo véalo solito canta, canta pajarito canta alegre ay, ay, ay pajarito canta alegre borra siempre que canto eso me acuerdo la giganta se acuerdan la giganta salían a fiestas la giganta oh van a ser van a ser sexo